Atención que se viene Fénix por izquierda, al medio Tirolar conectó, gol! Gol de Fénix, atención al gol del número 4, Caire Virgilio, se duerme la defensa de Nacional al minuto del partido en el Gran Parque Central, Fénix Madruga a Nacional en una jugada por izquierda, entró dormido, bolso, entró dormido el tecano el gol del número 4 entonces, Caire Virgilio, empieza ganando Fénix 1 a 0 en el Gran Parque Central ¿Qué pasó Mench en esta jugada? ¿Por qué entramos tan dormidos? Sí, la verdad que entró totalmente dormido Nacional, falta de concentración, la pelota después de aquel gol contra Latino García, la tuvo Fénix, la manejó en la mitad de la cancha y con un remate cruzado a espalda de la borda, que quedó con dos jugadores, con Caique y con Neckesort le hicieron el 2-1 allí, a la espalda de la borda, el centro del segundo palo gol de Fénix, Madruga temprano el minuto, desde el vestuario, arrancamos 0-1 con todo Nacional, que hay tiempo para dar la vuelta 7 minutos y medio, estamos perdiendo bolso, estamos perdiendo 1-0 ante Fénix con gol del número 4, Caire Virgilio, al minuto nos madrugaron aquí en el Gran Parque Central, vamos bolso, vamos, que se pueden pasar la tiene Gabriel Leves ahora, que juega de taco hacia atrás para el número, para Guzmán Colujo la tiene Guzmán Colujo, que toca la pelota para la borda, que está puesto de lateral derecho toca la pelota ahora para Fernández Fernández, Pámito Martín, García que la gana bien, está en la general, ataca, atención se viene Leandro Fernández, tocó al medio, Bergesio gol 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 dale bolso, dale, dale bolso, que te dije que lo empatábamos rápido apareció el capitán apareció Bergesio, el goleador del siglo XXI para poner el empate ante Fénix a los 8 minutos y medio apareció el capitán de Nacional muy bien jugada la pelota para 28, tricolor, para Pablito García Pablito García que tocó la pelota para Fernández y Bergesio, su cuota goleadora, el tello goleador se juntaron los argentinos en el área Fernández tocó para Bergesio y Bergesio de derecha allá en el ángulo, la clavó inatajable Riquero, Castanova vamos Nacional, vamos Nacional 1 Fénix 1 Nacional, nomás y apareció el juego por afuera que reclamábamos de Pablito García que le reclamábamos tanto a Pablo aparece por ahí, tenés que denivelar, lo hizo muy bien se sacó un hombre de arriba, el pase a Fernández con los ojitos abiertos para verlo llegar al 9, al capital en su zona de influencia sigue en el punto penal y una definición soberbia arriba contra el palo, al ángulo para empatar temprano lo que queríamos en el partido ahora sí, 1 a 1 concentración en el fondo y a seguir jugando así arriba que estamos bien viviste el gol con pasión tricolor la tiene ahora Nacional en ataque Pablito García Pablito que juega por izquierda tocó para Armando Méndez que suyó Armando va a estar en línea final Serena, Armando Méndez que está en el área juega atrás Palogacía Vergecho de cabeza ¡goool! 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 ¡grita a los bolsos! ¡goool! ¡Gol! de Nacional y San Vergesio San Vergesio San Vergesio San Vergesio San Vergesio Vergesio de cabeza Ponen el 2 a 1 de Nacional A los 18 minutos Gonzalo Vergesio ¿Qué más? El goleador ya lo creará Adjetivos para decir Para describir la actuación de Gonzalo Vergesio En Nacional, un goleador neto Un goleador histórico de Nacional El goleador del siglo XXI 2 a 1 para Vergesio Gran jugada de Nacional Gabriel Neves que tocó para Pablo García Pablo García que le hizo el pase Profundidad, ahí para Armando Méndez Armando Méndez jugó atrás Para Pablo García Y Andrei Gonzalo Vergesio Entró como un toro de atrás Con la cabeza, con el palete al derecho Con el 2 a 1 de Nacional A los 19 minutos Nacional no va Otra vez el capitán Otra vez San Vergesio En el área para dar vuelta A un partido difícil Donde Nacional había crecido Y otra vez Pablo García En esa libertad que tienen los jugadores De ataque de Nacional Pablo García, Fernández, Treza Ese cambio de posición allí con Treza Pasó a la izquierda Lo vio muy bien Armando Méndez Que desbordó Hizo la pausa justa El pase atrás Y un muy buen centro De Pablo García Para que el capitán Gonzalo Vergesio Apareciera allí En el punto penal Y de cabeza Colocar el 2 a 1 Con el que Nacional Gana Y hasta ahora creo que Con justicia Porque después del gol de Fénix Se acomodó en cancha Empató Y ahora es mejor Que el conjunto De Capurro Bebiste el gol Con pasión tricolor Qué linda el gol Eso qué linda Y sí Era impresionante Porque bueno Fénix empezó ganando Y la veíamos un poco negra Pero con Nacional Nunca quedará Por perdido Primer tiempo 17 minutos La tiene Vergesio Toco para el pozo Alfonso Tresa Que está en el área ¡Gol! 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 De Nacional Sí señor Sí señor Nacional Nacional Y Jatric 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 De Gonzalo Vergesio Alfonso Tresa Inició la jugada Ahí por izquierda Incaró Fue hasta el área Remató Y Gonzalo Vergesio Desde la línea Es desde la línea Ahí en el arco De Adón Porte La termina Tocando Gonzalo Vergesio Gran jugada Fernández Para Vergesio Vergesio para Tresa Y Gonzalo Vergesio Ahí en la línea Toca la pelota Pone su tercer gol Personal Jatric Es para Gonzalo Vergesio Y Nacional A los 28 minutos De este primer tiempo Con el 3 a 1 Se acomoda Al bolso en el partido Nacional Nomás Qué partido de capitán Qué partido de capitán Tremendo Porque además De los dos goles Para dar vuelta al partido Cuando perdíamos 1 a 0 Él gestó la jugada La co-hizo muy bien Pablo García Se la tocó al medio Él lo vio picar muy bien A Tresa Y apareció allí Sobre la línea Para tocarla El capitán Nuevamente Convertir el tercero De su cochecha personal A los 27 minutos 27 minutos Tres goles De capitán Nacional 3 Fénix 1 Decía desde un comienzo Nacional mucho más claro De mitad de cancha Hacia adelante Despierto el bolso Un buen partido De Pablo García Y el capitán Adelante Que resuelve Todo lo que se le tira En el área Nacional 3 Fénix 1 Viviste el gol Con pasión tricolor